La Auditoría Superior del Estado, ACEN, realizó observaciones a Oromapas de Bahía de Banderas por más de cuatro millones de pesos detectados en la cuenta pública del dos mil veintidós. Dichas observaciones ya están siendo subsanadas, reconoció su director Raúl Gutiérrez, y consideró saludable el trabajo de la ACEN de Nayarit. Escuchemos a Raúl Gutiérrez, titular de Oromapas de Bahía de Banderas. Yo lo veo muy saludable, muy sano, las auditorías para nosotros, yo lo veo ya como una especie de vacuna y a la vez una recomendación. Yo respeto mucho a los órganos de control, en este caso a la ACEN, que hace muy bien su trabajo, con los cuales nosotros, cuando ellos nos visitan, damos todas las facilidades de informarles. Ellos también nos han permitido, cuando encuentran alguna situación que les cause duda o algo, bueno, pues en que su momento se ha estado corrigiendo. Destacó que algunas observaciones que persistieron en el organismo se han estado corrigiendo, adquiriéndose el material señalado, especialmente de tubería que faltaba. Añadió que cuenta con todos los elementos para ir solventando cada una de las observaciones. Algunas otras situaciones que para mí ya también han sido, o tenemos los elementos suficientes para solventarlas. No olvidemos que en este momento la auditoría detecta como una presunta, no hay una definitiva. Pero como te digo, yo me siento muy tranquilo porque tenemos la información necesaria para que ellos se puedan dar como... ¿Están subsanando ahorita? Sí, 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 estamos. ¿Cuánto fue el observado que le hicieron? Al organismo fueron arriba de 4 millones de pesos, a Loro Mapas. ¿Y ya van avanzando, subsanando? Es como te digo, por ejemplo, los tubos ya nos llegamos, ya nos llegaron y tenemos la evidencia de que nos llegaron. El tema también del hipoclorito que subió el cloro en ese ejercicio fiscal 2022, tuvo un incremento, el proveedor decidió ya no suministrarlo porque le era más costoso. Nosotros metimos, tenemos un contrato donde está una fianza y nosotros la estamos haciendo valer. Raúl Gutiérrez señaló que la hacen, no puso fecha para subsanar las observaciones y destacó que ello lo ve como una recomendación. Para Radio UDG, Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Sánchez.